La verdad es que al principio estaba muy nerviosa, pero a medida que ha pasado el partido, mucho mejor y más contenta. Estoy súper contenta e ilusionada. De un equipo como es Jamaica, que es fuerte, pues esa intensidad que hace falta, esa resistencia y esas subidas de banda creo que pueden aportar al equipo. Estoy muy contenta, hay un grupo increíble y han venido todas a felicitarme y a darme la enhorabona por el debut y pues muy contenta. Sí, tal cual he salido, he cogido el móvil a ver si me habían dicho algo y toda mi familia me ha felicitado, mis amigos, la gente del pueblo y tal y pues muy contenta. Gracias.